¡Esta es mi trompeta! ¡Esta es mi trompeta con sabor de Jimmy y su componero! Sé que la otra noche yo me fui de casa Nos encontramos con los negros pa' bailar sobre la playa Siempre nos juntamos y de ahí nos vamos No hay cosa mejor que bailar sobre la playa Cumbia, hasta la madrugada Cumbia, la jarra no faltaba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiaba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiaba Edgar, en el bajo bacán ¡Viva el componero! ¡Viva el componero! Sé que la otra noche yo me fui de casa Nos encontramos con los negros pa' bailar sobre la playa Siempre nos juntamos y de ahí nos vamos No hay cosa mejor que bailar sobre la playa Cumbia, hasta la madrugada Cumbia, la jarra no faltaba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiaba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiaba ¡Sacolido! 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 Gracias por ver el video